¿Qué es el proyecto Río Toro? Desde hace ya cinco años atrás, desde el experimental del INTA Salta, estamos acompañando a los productores del Valle del Erma y al proyecto Río Toro con lotes demostrativos sobre los cultivos que habitualmente se hacen en el Valle del Erma, principalmente tabaco. Un poco para poner en contexto a los oyentes, el Valle del Erma tiene un régimen de precipitación monzónico, es decir, las precipitaciones están concentradas en el verano, otoño, desde el mes básicamente de diciembre a marzo caen el 80% de las precipitaciones. Entonces, hacer agricultura y producir en el Valle fuera de esa época implica regar los cultivos. El principal cultivo del Valle del Erma es el tabaco Virginia y tiene un desarrollo primavero-estival, entonces sin agua de riego sería imposible llevarlo adelante. Como sabemos, el agua en el Valle tiene una fuerte competencia con el consumo humano y las restricciones de acá en más van a ser seguramente mayores. Por ese motivo, digamos, se implementó un proyecto de presurización del agua para conducirla por cañerías y reducir los consumos de uso del cultivo. En ese contexto, nosotros estamos, a través de los lotes demostrativos en INTA, mostrándole a los productores que se puede realizar los cultivos que habitualmente se hacen con sistemas presurizados, es decir, el agua conducida por cañería y a presión, y podemos utilizar el 50% en promedio del agua que se consume o que se utiliza en un sistema de riego gravitacional. Entonces, por eso estos lotes están abiertos para los productores. Los resultados que hemos obtenido en los últimos años con respecto a los manejos de los cultivos, principalmente el tabaco y hortalizas, están disponibles. Los sistemas son fáciles de operar, pero hay que hacer un aprendizaje práctico, motivo por el cual también los invitamos a los productores, a los operarios, digamos, que trabajan en los sistemas productivos del valle, que se acerquen al INTA, que nosotros los vamos a acompañar en la implementación y el desarrollo de los sistemas. Con respecto a los resultados que hemos obtenido en los últimos años, en el caso especial del tabaco Virginia, hemos medido un consumo de 1.500 metros cúbicos hectáreas a año para el cultivo de tabaco, cuando habitualmente con un sistema gravitacional no se consumen menos de 2.500 metros cúbicos hectáreas a año. Siendo además que el aprovechamiento con el sistema de goteo se hace más eficiente el uso y el aprovechamiento de los fertilizantes. De todas formas, la implementación de estos sistemas es una decisión empresarial que cada productor ajustará, digamos, sus recursos a la implementación del sistema. Lo que nosotros lo podemos acompañar es la información generada para que puedan evaluar si les resulta conveniente o no económicamente implementarlo en su emprendimiento. De todas formas, la implementación del sistema de goteo